Yo me llamo Rocío Laura, pero el Rocío porque es que yo soy sevillana, ¿sabes? Y nací en la calle Tetuán y me bautizaron en Omnium Santorum. Lo que pasa es que luego me fui a vivir a Madrid porque mi familia se trasladó allí, pero yo soy sevillana, pero vamos, del centro, centro. Mi madre pues le quería muchísimo y tenía mucha devoción por la Virgen del Rocío. Mi madre me llama Rocío, pero en mi familia nadie más... ¿Al cabo de los años te llama todavía tu madre Rocío? Mi madre, sí, claro, claro, llámelo primero. Pero ¿sabes qué pasa? Que ni siquiera mi marido me llamó nunca, nunca a Rocío. Y mi hija, cuando era pequeñita, un día vino del colegio y dijo Mamá, me han dicho en el colegio que te llamas Rocío. Digo, ah, pues sí, hija, sí. Dice, ¿cómo no me lo has dicho? Digo, porque se me ha olvidado, porque se me ha olvidado, porque la costumbre ya es llamarme Laura. ¿Te queda algo de sevillana o de andaluza solo te queda tu nombre? Resulta que cuando a mí me dicen, me hacen esa pregunta, digo, yo soy un poquito andaluza solo. Mi padre era de Cádiz, mi madre de Málaga, toda mi familia materna de Granada y yo sevillana, que soy un poquito andaluza. ¿Qué te parece? Ah, soy muy andaluza, claro, que no hacía vestiditos a las muñecas, no, no. Lo que hacía era una pasta con harina y agua y las escayolaba a todas. Las tenía todas escayoladas, porque yo quería ser cirujano encima. Pero si era lo que eras, eras escayolista, no eras... Era escayolista. Porque si hubieras cogido un... Que no te oigan los médicos, los doctores, que no se llaman escayolista. Tú has sido modelo, ¿eso es verdad? ¿Modelo? ¿Modelo. ¿Modelo? Sí, es verdad. Y con lo alta que tú eres, si tú te ponías tacones, los hombres parecen que el tapón de una alberca, ¿no? Mira, mira, calla. El tapón de una alberca, díselmelo. El tapón de una alberca, como lo de todo. Eso, eso lo conozco, lo del tapón de alberca. Pues te voy a decir una cosa y te voy a contar algo que no he contado casi a nadie. En mi época, hace bastantes años, pues no es como ahora, que fíjate cómo son de altos los chicos y jóvenes y de altísimos. Entonces no eran tan altos. Has dicho los chicos y los jóvenes, como si yo... Es claro, claro. A los chicos y jóvenes. También. Mira cómo se pone. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo que medía 1,71, pues no encontraba pareja, no encontraba pareja. Tú has sido actriz y presentadora, pero ¿por cuál de las dos la gente te recuerda? A mí me recuerdan por la televisión, como presentadora. Aunque he hecho bastantes películas, pero a mí me gustaba más la televisión, ¿sabes? Lo pasaba muchísimo mejor. Y me recuerdan más por la televisión que por el cine. ¿Aún recuerdo aquellas cámaras que tenían tres objetivos y que se giraba? Era, sí, claro, se hacía así y daban la vuelta al objetivo. Era una cosa impresionante, que la persona estaba lejos, le daban una manivela y se ponía un objetivo de lejos. Que estaba demasiado cerca y había que coger toda la habitación, giraban una manivela, se giraba y se ponía el angular. Era una cosa muy difícil. Una torreta. Pues mira, teníamos dos cámaras nada más. Dos cámaras, era la televisión española. Dos cámaras solo, había. Una se llamaba Vidicón y cuando se estropeaba se rimaba mucho, porque claro, se estropeaba la camarita. Pero pasaban cosas, para mí fue una escuela importante y pasaban cosas muy divertidas. Gracias.